Autoridades de México localizaron a 223 migrantes irregulares, la mayoría centroamericanos, que permanecían hacinados en una vivienda en el central estado de Puebla, informaron las autoridades del Instituto Nacional de Migración de México. El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando los policías locales recibieron el reporte de que hubo un nutrido grupo de personas, incluyendo menores de edad. Fueron vistos por vecinos cuando eran desembarcados de un camión, para ser introducidos en el inmueble, señaló la dependencia en un comunicado. Tras el aviso, el personal del INAMI y de la Policía Estatal acudieron al sitio y advirtieron que de la casa salían y corrían personas que pedían auxilio, pues según comentaron, estaban siendo hacinados en una habitación sin luz ni ventilación, en una colonia del estado de Puebla. Con el apoyo de la Guardia Nacional, los extranjeros fueron trasladados a diferentes instalaciones migratorias y agentes de la Fiscalía Estatal detuvieron a tres presuntos traficantes de personas, además de incautar el camión, una camioneta y el inmueble, informó el Instituto. El INAMI identificó a 108 originarios de Guatemala, 33 de El Salvador, 32 de Nicaragua, 21 de Honduras, 15 de Cuba, 13 de Ecuador y uno de República Dominicana, detalla el comunicado. Del grupo de migrantes, 136 son hombres, 41 mujeres y 46 menores de edad, agregó el INAMI. Cada año, miles de migrantes de diversos países buscan llegar a Estados Unidos, cruzando por territorio mexicano. En su trayecto suelen ser víctimas de extorsión por parte de autoridades mexicanas, pero también de bandas criminales. El número de personas que intenta cruzar aumentó con la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca. Para Noticias 12, Luisa Centeno.